Y estamos acá en la Conchancharaba, el 323, esquina San Luis, el comedor de Olinda. Y bueno, la situación del día es el frío y que no le alcanza a la gente para que coman. Y bueno, acá se le da lo que uno le pide, porque yo pido, vivo pidiendo. Y bueno, la necesidad más ahora es una estufa, las estufas, las colchas y leña me piden. Vamos a particularmente anoche. ¿Cuántas viandas lograste hacer? ¿Te alcanzó o no te alcanzó? Y no, anoche mirá, vinieron, yo estoy dando unas 130 por ahí, y anoche llegué a los 180 de vianda. Y quedó la olla raspando, porque a las 12 de la noche vinieron dos abuelos de la cole Pato, busca en bicicleta. ¿Y les pudiste dar de comer? Y le di seco, le di un poco de carne, un poco de fideo, un poco de pan, porque no quedaba más comida. ¿Ellos cómo llegaron acá? ¿Los conocías de antes o cómo fue que se enteraron? Una vez hice una locura para un 25 de mayo, que hicimos 200 litros. Y bueno, salí en la tele y ellos me quedaron de venir y por ahí, bueno, cuando no tienen para comer o cuando necesitan algo, ellos vienen. Ellos vienen y están acá. ¿Ves mucha necesidad? Sí, se ve mucha necesidad. En todos lados se ve mucha necesidad. Las personas de la tercera edad, ¿cómo están ellos? Siempre es por ahí, por el lado donde más te tira vos. Sí, sí, son ellos. Son muchos abuelos que han trabajado en el río y que, bueno, gracias al comedor ellos han tenido su pensión, que se les ha hecho acá. Y ellos están muy agradecidos y siempre vienen a pedirme cuando uno es un colchón, una cobija o calzado. Se vienen las vacaciones de invierno. ¿Qué panorama ves que se acerca? ¿Qué va a pasar con los chicos? Y el panorama para mí, las vacaciones que van a venir los niños a querer que les den la leche, las galletitas, las facturas que les dábamos. Y bueno, en esta situación yo no tengo para darle mala leche. ¿Normalmente pasa esto que en las vacaciones de invierno tenés más demanda por la ausencia del PICOR? Sí, 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 porque tengo el PICOR, mal que mal, ellos van, comen también, toman su té, su leche. Y tengo mucha gente paraguaya que están ahí, hay una señora que tiene muchos niños y vienen a pedirme cuando no hay la leche, el pan. Y vienen, si vienen para las vacaciones, si vienen todos los niños acá. ¿Sabes si la caja que les saben dar del PICOR cuando vienen las vacaciones de invierno es suficiente? Otros años han dado una caja con productos, que inclusive una de las cosas que se decía era que siempre faltaba lo que es la carne, las verduras y las frutas. ¿Es suficiente esa caja? No, no, porque hay familia, yo tengo anotado familias que tienen hasta 11 hijos. Y no le alcanza, esta vez la caja del PICOR fue algo mínimo, fue chiquitita, una cosa chiquitita le dieron. ¿Ya la brindaron, ya la dieron? Chiquitita, chiquitita, sí, yo la estuve viendo, me vinieron, me la enseñaron. ¿Qué tenía esa caja? Y traía dos fideos, dos espaguetis, un arroz, una arveja, una chocolatada y un aceite y un azúcar. ¿Eso para tirar cuánto tiempo? Y los 15 días que ellos tienen de vacaciones.